¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sheila Vega, como ya les mencionaron. Soy abogada y formo parte de la dirección de la unidad de origen. El día de hoy les hemos traído una exposición donde les voy a explicar cuáles son las reglas de origen y algunos casos prácticos para que puedan poner en práctica esto. Bueno, el contenido es este, ¿no? Primero les voy a explicar qué es el capítulo de origen, qué es la certificación de origen, cuántos sistemas de certificación tenemos. Las reglas de origen y al finalizar los casos. Bueno, ¿por qué existe el origen preferencial? Actualmente contamos con dos tipos de origen, el origen preferencial y el origen no preferencial. El origen preferencial, que es el que nos atañe y el que nos interesa, está relacionado con reducir o eliminar los derechos de aduana. ¿Cómo nace este origen preferencial? En base a una excepción al principio de la nación más favorecida establecido por la OMC, existe una cláusula en el artículo 14 del GAT que autoriza a los miembros de la OMC a firmar acuerdos comerciales o sistemas generales de preferencia. A este se le denomina la cláusula de habilitación. Actualmente, como ya les mencionaba, tenemos dos tipos de origen preferencial, que son los acuerdos comerciales y los sistemas generales de preferencia. Los SGPs son de carácter unilateral y por lo general sirven para que los países más desarrollados otorguen preferencias de carácter unilateral a los países menos desarrollados, como el nuestro. Actualmente tenemos unos cuatro o cinco SGPs. ¿A qué me refiero con unilateral? Me refiero que está relacionado a que yo como país desarrollado no voy a coordinar con el país menos desarrollado y decirle mutuamente nos vamos a entregar preferencias. No. El país desarrollado va a otorgar preferencias con sus reglas para que el país menos desarrollado pueda exportar y sus importadores acceder a cierto tipo de preferencias. Luego están los regímenes recíprocos, que son los acuerdos comerciales, los acuerdos bilaterales, los acuerdos regionales, que en este caso sí, los países se ponen de acuerdo para otorgar preferencias entre sí, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Bueno, como ya les mencionaba, permiten acceder a nuevos mercados para nuestros productos, generan un mayor valor de oportunidad de ventas de mercancías producidas en el Perú y lo principal es que permiten reducir o eliminar las barreras arancelarias para mercancías originarias de nuestro país. ¿Cuál es el contexto actual? Actualmente tenemos 19 acuerdos comerciales en vigencia. Tenemos cuatro acuerdos comerciales suscritos que todavía no han entrado en vigencia, que son el CPTPP, el acuerdo con Australia, Guatemala y Brasil. Y luego tenemos tres acuerdos en negociación, que son los de India, Turquía y El Salvador. ¿En dónde pueden encontrar los acuerdos comerciales? Bueno, en la página del Mincetur, www.acuerdoscomerciales.gov.pe, pueden encontrar todos los acuerdos comerciales que se han negociado, los que están por entrar en vigencia y los que ya están vigentes. Entonces, ahí van a encontrar los textos completos, en donde van a encontrar también el capítulo de origen, que por lo general es el capítulo 3 de casi todos los acuerdos. Bueno, ¿qué es una preferencia arancelaria? Consiste en la eliminación o reducción del arancel impuesto a las importaciones que debe pagar una mercancía al ingresar a un país. Eso quiere decir que mi proveedor en el país extranjero va a poder acceder a una preferencia arancelaria. El beneficio, al final, a nosotros como exportadores va a ser indirecto. ¿Qué necesitamos saber para efectos de determinar el origen de las mercancías? Bueno, hay que revisar dos cosas. Antes de pasar a analizar las reglas de origen, tenemos que verificar, revisar que la mercancía tenga preferencias arancelarias. Es decir, que la partida arancelaria de nuestra mercancía se encuentra negociada. Y luego, número 2, tenemos que acceder al capítulo de origen. Si ya pasamos la primera barrera, que es que la mercancía sí tiene una partida negociada, pasamos al capítulo de origen y ahí podremos verificar que esta mercancía cumple con las reglas de origen de las mercancías. Bueno, el capítulo de origen. ¿Qué es origen? Normalmente, al origen se le denomina como al país donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada. Dependiendo del país de origen de una mercancía, se puede obtener algunas ventajas como beneficios arancelarios. Como podrán observar en la imagen que se encuentra ahí, es una persona que está tratando de ingresar una mercancía al país, cuenta con una prueba de origen, la administración aduanera lo revisa y pueden pasar dos cosas. El número 1, puede pasar que si efectivamente el certificado se encuentra correctamente llenado, la aduana dice, ok, pasa sin pagar aranceles o con un arancel menor. Pero en caso de este certificado de origen no se encuentre bien emitido, la aduana va a denegar el trato preferencial y por lo tanto el importador va a tener que pagar sus derechos arancelarios. El capítulo de origen. El capítulo de origen es una estructura o un cuerpo normativo que cuenta con definiciones de producción e insumos y ciertas reglas. Como dice ahí, establece una serie de exigencias productivas, el uso de determinados insumos y la realización de procedimientos administrativos, donde se incluye lo que es la verificación de origen y la forma en que se debe emitir el certificado. ¿Por qué existen las reglas de origen? Como ya les comentaba, el principal motivo es acceder a una preferencia arancelaria negociada en un acuerdo comercial. Pero para esto hay que satisfacer ciertas exigencias. Y los acuerdos comerciales lo que normalmente garantizan es que los productos que acceden a los beneficios arancelarios no provengan y estén elaborados en países que no forman parte del acuerdo comercial que se ha suscrito. Y que exista una contribución en la elaboración del bien en países miembros del acuerdo. ¿Qué implica que mi mercancía sea originaria? Bueno, implica que tenga un proceso productivo previo, una revisión de las reglas de origen, implica que yo tenga una prueba de origen o un certificado de origen o una declaración en factura, que exista el transporte, es decir, que se cumplan con los requisitos de transporte directo y que exista una preferencia arancelaria en el país de importación. ¿Condiciones para que una mercancía sea considerada originaria? Bueno, hay que cumplir tres requisitos principales. Que la partida se encuentra negociada, como ya les mencioné, tienen que acceder al capítulo de acceso al mercado y verificar que esta mercancía cuente con una preferencia arancelaria. Normalmente las partidas se encuentran negociadas a nivel de seis dígitos. Luego, que mi mercancía sea originaria, es decir, que haya pasado o haya cumplido las reglas de origen del capítulo y que cuente obviamente con un certificado de origen o declaración en factura. Tenemos también que cumpla con las reglas del transporte directo. Si es que ha realizado tránsito, transbordo o almacenamiento en un tercer país, debe contar con documentos que acrediten que la mercancía no ha sido manipulada en dicho país. Lo usual es que el transporte directo se acredite en el país de importación por el importador. Certificación de origen. Bueno, actualmente contamos con dos formas de certificación. Está el certificado de origen y la declaración de origen. El certificado de origen es el documento que la mayoría conocemos, que es el que se tramita o bien a través de una entidad delegada o a través de la autocertificación. Y tenemos lo que es la declaración de origen, que solamente se ha establecido para seis acuerdos comerciales. Y es una declaración que se incorpora en la factura comercial o un documento análogo. Como ya les mencionaba, el certificado de origen y la declaración en factura son declaraciones juradas. ¿Qué información debe incluir el certificado de origen? Lo usual es que cuente con datos de la mercancía, con el criterio de origen, los operadores intervinientes, el transporte o ruta de la mercancía. Y la declaración de origen, que es un documento más sencillo, normalmente es un texto que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y lo usual es que o bien esté firmado o no. Eso dependerá de las disposiciones de cada acuerdo comercial. Contamos con tres sistemas de certificación. La certificación a través de entidades, la autocertificación y la del exportador autorizado. La certificación por entidades es la que se realiza a través de una autoridad competente. Actualmente tenemos 21 entidades delegadas a nivel nacional. Esta certificación se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el componente de origen de la BUSE. Nosotros le hemos delegado como MISETUR la función a estas entidades. Son gremios y cámaras de comercio. Ahí se encuentra la lista. Podemos encontrar a ADEX, a la Cámara de Chincha, a la Cámara de Aguas Verdes, a la Cámara de Arequipa, a la Cámara de Ica, a la Libertad, a la Ambayeque, la Cámara de Comercio de Lima, está Tacna, Piura, Hilo, Puno, Cajamarca. En Lima tenemos convenios con Comex, con la SNI, que si bien no son cámaras, pero sí son asociaciones gremiales a las cuales se les ha delegado la función. Luego tenemos el sistema de autocertificación, que es aplicable para tres acuerdos comerciales, que es Estados Unidos, Canadá y Corea. La autocertificación, para el caso de Estados Unidos, puede realizarse a través de un productor, de un exportador o de un importador. Esta autocertificación es una forma de certificar muy sencilla y muy accesible para los importadores, exportadores o productores, pero también tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque normalmente el único que conoce que la mercancía es originaria y es realmente consciente de las reglas, que si cumple con las reglas de origen, es el productor. Como dice ahí, es el único de la cadena que conoce si el producto se ha elaborado cumpliendo con las exigencias de origen. Y en muchas ocasiones sabemos que hay productores que tampoco conocen cuáles son las reglas. Después tenemos el exportador, que actúa como nexo entre el productor e importador. En el caso de Estados Unidos y Canadá, este puede emitir un certificado de origen. Los problemas van a surgir si es que este al final termina siendo un broker, porque en muchas oportunidades compra la mercancía en un mercado local y no sabe si cumple con las reglas de origen, porque no conoce partidas arancelarias, no conoce proceso productivo y al final desaparece y no es posible después de terminar, como nosotros como importadores, no es posible que después determinemos si la mercancía es originaria o no. Y después el importador, que también en el caso solamente de Estados Unidos puede emitir un certificado de origen. Si bien este reduce el tiempo de estar contactándose con el productor o exportador para que me remita un documento con el cual yo pueda acreditar que mi mercancía es originaria, es también un poco riesgoso porque hay que basarnos mucho en la confianza que le tenemos o bien a nuestro productor o exportador. La autocertificación nace por Estados Unidos, que en este país confían mucho en la palabra de sus administrados, como se dice, y ellos tienen sanciones muy fuertes para las personas que emiten declaraciones juradas sin estar conscientes de lo que están firmando o qué es lo que están aseverando en ese documento. Por lo tanto, ellos han querido trasladar esa responsabilidad en estos acuerdos comerciales, pero en muchas ocasiones, como Mincetur, nos hemos topado con personas que han certificado origen a mercancías que no son originarias sin tomar en cuenta las consecuencias. Las consecuencias de no emitir un certificado de origen correctamente o tomando en cuenta las reglas de origen es que se le pueda denegar el acceso a las preferencias arancelarias a su importador, pierdan a sus clientes o en todo caso que se le coloque una sanción en caso del exportador sea el que ha certificado. El Mincetur tiene su propia ley mediante la cual sanciona a los exportadores productores que han certificado incorrectamente una mercancía. Luego, finalmente, tenemos la figura del exportador autorizado, que es aplicable solamente para seis acuerdos comerciales, Japón, EFTA, Costa Rica, Panamá, Honduras y la Unión Europea, donde se establece que yo como exportador autorizado voy a poder consignar una declaración jurada de origen en mi factura comercial o documento análogo o un documento adicional, dependerá de qué acuerdo comercial hablamos, donde voy a certificar que mi mercancía sea originaria. Pero previo a esto, para que yo pueda ser acreditado como exportador autorizado, debo acreditar ciertos requisitos ante la autoridad competente que me va a otorgar la autorización, que es ser exportador frecuente, ofrecer las garantías necesarias para asegurar el origen de las mercancías y conocimiento suficiente y la capacidad para emitir declaraciones de origen. Actualmente, en el Perú, la figura del exportador autorizado no se encuentra regulada, estamos en proceso de implementación, así que en su momento se les avisará en su oportunidad a efectos de qué personas que sean exportadores desean acceder a este beneficio, porque en realidad le otorga una validez extra, dado que el MinSetur va a tener que realizar un análisis previo para poder otorgar la autorización y no van a tener que acceder o acudir a una entidad delegada para que le emitan el certificado de origen. Bueno, pasamos a revisar lo que son las reglas de origen. Tenemos tres tipos de reglas principales, que en la mayoría de acuerdos comerciales se encuentran regulados de esta manera. Están los totalmente obtenidos o enteramente producidos, los productos producidos enteramente a partir de materiales originarios y la transformación sustancial producidos utilizando materiales no originarios. Las mercancías totalmente obtenidas. Las mercancías totalmente obtenidas son aquellas que se han extraído directamente y que no han sufrido algún proceso de transformación sustancial. Por ejemplo, son los productos vegetales, los productos minerales, los productos obtenidos de la pesca. Tenemos, por ejemplo, acá cebollas, tenemos café, productos minerales como el oro, productos hidrobiológicos que no han sufrido mayor proceso de transformación que son la limpieza o el congelado. En el caso del TLC Perú-China, tenemos en el artículo 1, si más no recuerdo, que, por ejemplo, ellos señalan una lista de cuáles son los totalmente obtenidos. Cada acuerdo comercial tiene su propio artículo. En este caso, consignan los animales vivos nacidos y criados en el Perú o en China, mercancías obtenidas de esos animales vivos, los obtenidos de la caza, pesca, peces, crustáceos, mercancías manufacturadas, plantas y productos de plantas cosechados o recogidos en el Perú, minerales, mercancías diferentes a los peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas en buques fábrica o en helecho marino, desechos y desperdicios derivados de operaciones de manufactura. Con el ITERALI hay que tener mucho cuidado porque no todos los acuerdos comerciales establecen que los desechos o desperdicios y derivados de manufacturas pueden ser reutilizados o tomados como totalmente obtenidos. Y, bueno, las mercancías producidas con todos los anteriores mencionados. Acá un ejemplo. Tenemos una planta de espárragos sembrada en el territorio del Perú, la cual la cito simplemente cosechada, cortada, colocada en atados y luego se han colocado dentro de una caja y se ha preparado para su exportación. Un ejemplo adicional. Respecto a los ejemplos, les voy a pedir que me ayuden. Voy a querer su opinión o por lo menos una respuesta a lo lejos a fin de que podamos hacer un poco más dinámico estos casos. En medida que voy explicando cada regla van a haber casos y al final vamos a tener una serie de más o menos 15 casos para que puedan aplicar los conocimientos que les estoy compartiendo el día de hoy. Mire, aquí tenemos materiales para una mercancía que es la aleta de pota precocida y congelada, clasificada en la supertida 1605-90. Los materiales son la pota capturada en el territorio del Perú, láminas de plástico para empaque interno, sacos de plástico para empaque externo y cajas de cartón para embalaje. Estas se van a exportar a China. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta respecto a una mercancía totalmente obtenida? Que alguien me podría ayudar o alguien podría indicarme si para las láminas, sacos y cajas se deben tomar en cuenta para efectos de la evaluación del origen de las mercancías. Por ahí escucho que no, ¿no? Efectivamente, la mayoría de acuerdos comerciales disponen que para las láminas, sacos y cajas no deben ser tomados en cuenta para efectos de la evaluación del origen de las mercancías. En la mayoría son para los totalmente obtenidos. Hay acuerdos que pueden variar y pueden indicarse sí para un BCR sí se debe tomar en cuenta, pero es cuestión de realizar y analizar la regla de origen. Bueno, la mercancía va a ser calificada como totalmente obtenida, pues ha sido extraída dentro del mar peruano. Entonces, es una mercancía totalmente obtenida. Tenemos las mercancías producidas enteramente a partir de materiales originarios. Son aquellas mercancías que han utilizado a los totalmente obtenidos y han pasado por un proceso productivo. En estas no se han incorporado ningún material no originario. Un ejemplo para ilustrar esto son los hilados de algodón de fibras de vidrio peinadas sin acondicionar para la venta al pormenor clasificado en la supertiva 5205.28. Tenemos como materiales la fibra de algodón, tolerantes peruanos y un proceso productivo realizado en el Perú. Al final tenemos los hilados de algodón teñido. Esta mercancía podría ser considerada totalmente obtenida o producida a partir de materiales originarios. Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el proceso productivo se ha realizado en el Perú y hemos utilizado exclusivamente materiales originarios. Luego tenemos las mercancías producidas con materiales no originarios. Son aquellas que han recibido una incorporación de un material no originario o se han elaborado en su totalidad con materiales no originarios. A la transformación sustancial se le llama usualmente requisito específico de origen y lo usual es que se clasifique en cuatro reglas. Cambio de clasificación arancelaria, valor de contenido regional, otros requisitos especificados o la combinación de todos estos. Respecto al cambio de clasificación arancelaria, debemos tomar en cuenta que solamente se realiza el análisis de esta regla para los materiales no originarios. Como dice aquí, consiste en verificar si la posición arancelaria de la mercancía varía en relación a la posición arancelaria de todos los materiales no originarios empleados para su fabricación. Es un requisito que se aplica solo a los materiales no originarios. Puede darse a nivel de capítulo, subcapítulo, partida o subpartida. Hay que tomar en cuenta que si se trata de un capítulo, la regla va a ser mucho más dura porque va a acarrear que ninguna mercancía, ninguna material va a poder realizar el salto de clasificación a nivel de todas las subpartidas que lo contienen. La aplicación de este método se encuentra basado en el sistema armonizado que creo que la mayoría lo conocemos. Tengo otro ejemplo respecto al TLC Perú-China. Esta te exige una regla de cambio desde cualquier otro capítulo, excepto el capítulo 7. Tiene materiales no originarios, que son el vinagre de España, clasificado en la 2209, la sal de Brasil, clasificada en la 250100 y tenemos aceitunas frescas originarias del Perú, clasificada en la 0709, envases de vidrio de Chile, cajas de cartón de Ecuador. ¿Ustedes consideran que esta mercancía podrá ser considerada originaria? Esta regla de origen incorpora dos reglas implícitas. La número uno es que los materiales no originarios deben realizar un cambio desde cualquier otro capítulo. Entonces, nos dirigimos a los materiales no originarios, que son el vinagre de España y la sal de Brasil. Para efectos de esta regla, ¿tenemos que pasar a analizar los envases de vidrio o las cajas de cartón? No, no es cierto, no se analiza. Analizamos solamente la sal de Brasil y el vinagre de España. ¿Cumple con el salto de clasificación arancelaria? Sí, no es cierto, porque la sal de Brasil salta del 25 al 20 y el vinagre de España salta del 22 al 20. Y entonces, por otro lado, ¿ustedes creen que deberíamos pasar a analizar la segunda regla implícita, que dice los materiales clasificados en el capítulo 7 deben ser originarios? Claro que sí, ¿por qué? Porque tenemos aceitunas frescas originarias del Perú, las cuales se clasifican en el capítulo 7. Entonces, ¿cumpliríamos con las dos reglas de origen? El aceitunas frescas sí cumple, ¿no es cierto? El vinagre de España también y la sal de Brasil también. Entonces, ¿la mercancía podría ser considerada como originaria del Perú? Sí, sí es originaria. Luego tenemos la otra regla, que es la del valor de contenido regional. El valor de contenido regional es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas provenientes de terceros países, a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria. Lo usual es que todos los capítulos de origen cuenten con una fórmula como la que se muestra ahí, donde se señala qué valores o qué datos se deben reemplazar. Nuevamente les traigo un ejemplo. Tenemos la cadena de oro clasificada en la 71.13, con valor de 100 dólares y se va a exportar a Estados Unidos. Tenemos una regla de origen, que es un cambio a la partida 71.13 desde cualquier otra partida, excepto de la partida 71.16, o no se requiere de un cambio de clasificación arancelaria, siempre que se cumpla con un BCR no menor al 55% del método de aumento de valor o 65% del método de reducción de valor. Entonces, tenemos dos reglas nuevamente, el cambio de clasificación a nivel de cuatro dígitos y el valor de contenido regional. En este caso, el cumplimiento no debe ser de los dos, te coloca la palabra O. Por lo tanto, puedes cumplir una u otra regla. Tenemos como materiales el oro originario del Perú y el broche de oro procedente de Italia. ¿Ustedes creen que la mercancía cumple con el cambio de clasificación arancelaria a nivel de cuatro dígitos? A ver, los ayudo. El oro originario del Perú cumple con el salto de partida 71.08 a la 71.13. Sí cumple, ¿no es cierto? Y pasamos a analizar ahora el broche de oro procedente de Italia. El 71.13, también se perdonó, el 71.13 y la cadena de oro se encuentra clasificada en la 71.13, ¿cumple con el salto de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos? No, ¿no? No cumple. Por lo tanto, no cumplimos con la primera regla. Por lo tanto, tenemos que pasar a analizar la segunda regla, que es la de valor de contenido regional. Entonces, respecto al valor de contenido regional, el acuerdo nos indica que debemos cumplir o bien la regla del método de aumento de valor o la de método de reducción de valor. Las fórmulas son las que están ahí en pequeño, que son la de BCRBA menos BMN sobre BA por 100, que esa es la de reducción de valor o la que le llaman build down. Se vota un 97% reemplazando los datos. ¿Cumpliríamos con esa regla? La de reducción de valor dice que no debe ser menor a 65% del total. Entonces, sí cumpliríamos con la primera regla, ¿no es cierto? Y para el segundo caso, en el caso del aumento de valor o build up, tenemos la fórmula que se señala ahí y nos arroja un monto del 60%. La regla te pide que no sea menor a 55%. Entonces, cumpliríamos con las dos reglas del BCR. Entonces, esta mercancía podría ser calificada como originaria en base al BCR, pero no respecto al cambio de clasificación arancelaria. El valor de contenido regional. Para poder analizar esta regla, se deben tomar en cuenta las materias primas o insumos en su elaboración, la mano de obra requerida para su procesamiento, los costos de fabricación, administración y comercialización, donde se incluyen gastos administrativos, financieros, seguridad, servicios y materiales indirectos. El cumplimiento de esta regla es un poco más complicado porque hay que realizar cálculos matemáticos como los que se señala ahí y no se va a analizar la clasificación arancelaria. Se pasa a analizar los costos realizados sobre esta mercancía y como se darán cuenta, normalmente es en base a un valor FOB o un valor ajustado, como le llaman algunos acuerdos, que es el valor final de la mercancía que viene incorporado gastos de fabricación, incluso gastos administrativos. El cumplimiento y acreditación de esta regla es un poco más complicado. Es por eso que para casos de verificación de origen hay que tener mucho cuidado con la documentación que se guarda. Luego tenemos los requisitos específicos de origen, que son procesos de ensamble y montaje. Son ciertos requisitos de producción o a partir de determinados insumos originarios. Aquí un ejemplo del acuerdo de la Unión Europea, donde nos piden que la mercancía tiene que estar fabricada a partir de peletería curtida o adobada sin ensamblar. Entonces, cada acuerdo comercial va a colocar estos requisitos específicos de origen. Por ejemplo, también tenemos la comunidad andina que te pide ciertos ensamblajes o montajes para el cumplimiento de ciertas reglas. Hay que prestar mucha atención cuáles son los requisitos específicos de origen señalados en cada acuerdo comercial. Tenemos conceptos complementarios a las reglas de origen. Son conceptos que nos van a ayudar a entender estas reglas. Tenemos la regla de minimis. Esta regla es de última ratio. Se utiliza solamente en los casos en los que yo no cumplo con el salto de clasificación arancelaria y el acuerdo no me permite acceder a un valor de contenido regional y me dan un monto mínimo por el cual yo podría acceder a una regla de origen en caso mi mercancía no cumpla con el salto de clasificación arancelaria. Como señala acá, si el valor total de todos los materiales no originarios utilizados en su producción que no cumplen con el requisito de cambio de clasificación arancelaria no excede un porcentaje de valor o peso de la mercancía. Ahí les muestro un ejemplo que es en el caso del acuerdo con Panamá donde te dice que si no cumple con el salto de clasificación arancelaria la mercancía podría ser considerada originaria si es que tiene materiales no originarios que no exceden el 10% del valor del FOB de la mercancía. Después tenemos las operaciones o procesos mínimos que es la transformación insuficiente de los materiales no originarios o procesos elementales. Son aquellos procesos productivos que no les van a otorgar origen a la mercancía. Entre ellos tenemos el fraccionamiento de envíos, ensamble de envíos, empaque para la venta al por menor, sacrificio de animales o la combinación de uno o de todos. Después tenemos la acumulación. Por lo general tenemos tres tipos de acumulación que son acumulación de mercancías o bienes, acumulación de procesos y la acumulación extendida. La acumulación de mercancías o bienes es aquella en la que se considera como originario a todos los insumos originarios provenientes de sus países socios. Después tenemos la acumulación de procesos que se trata de los países, se trata de todos los países miembros del acuerdo como un único territorio. Por ejemplo, en el caso de la comunidad andina, si yo quiero exportar a Ecuador y deseo realizar el proceso productivo en Colombia, importarlo a Perú y luego exportarlo a Ecuador con un certificado de origen, la mercancía no perdería origen. ¿Por qué? Porque se ha realizado en alguno de estos tres países que forman parte del acuerdo comercial. Y luego tenemos la acumulación extendida, que permite acumular insumos de terceros países no miembros de un acuerdo comercial. Son aquellas en las que permiten que yo pueda incorporar insumos no originarios provenientes de terceros países con los que yo tengo un acuerdo comercial previo para exportarlo a un país con que sí tengo, también tengo un acuerdo comercial. Aquí hay que cumplir ciertas reglas porque lo usual es que te piden que ambos acuerdos comerciales tengan reglas de origen similares y hay que pasar a analizar muy bien en ese caso. Pero sí se han presentado muchos casos en el MISETUR en los que sí hay mercancías que han cumplido origen en base a lo que es la acumulación extendida. Luego tenemos los juegos que se presentan en un empaque o estuche que contienen todos los productos. Lo usual es que todos estos productos no sean de la misma familia, pero sí tengan una finalidad en común o cumplan un mismo propósito. Cada artículo por separado debe cumplir con la regla de origen que le corresponda. Sin embargo, se permite en algunos acuerdos comerciales que como máximo el 15% del valor total del juego pueda ser no originario. También se puede pasar a cumplir origen respecto a los juegos y respecto a una mercancía en específico con esta regla. Con la regla del 15% o 10% dependerá del acuerdo comercial. Luego tenemos los accesorios, repuestos y herramientas. Por lo general no se consideran para el caso, el efecto de calificar el origen de las mercancías. Normalmente vienen incorporados en la mercancía que se piensa exportar, pero no pasa por un análisis de calificación de origen. El valor y cantidad debe ser el habitual y facturado junto a la mercancía. No puede ser facturado o consignado en una factura adicional. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, una carriola de bebé a la que se le ha incorporado herramientas para su armado cuando es comprado. Lo usual sería que vengan una o dos herramientas. Si esta carriola de bebé vendría con 20 o 15 juegos de herramientas, no sería la cantidad habitual adicional. Y por lo tanto, podría dudarse de que estas herramientas hayan pasado por un análisis y de repente lo que se busca acá es venderla por separado. Es por eso que tiene que venir en la cantidad habitual, que es uno o dos. Materiales indirectos. Son los materiales utilizados en la producción de un bien, pero que no están físicamente incorporados en él. Son los materiales utilizados para elaborar la mercancía, pero que al final en el proceso productivo, por ejemplo, en el caso de un comestible, no los vamos a consumir. Por ejemplo, tenemos los combustibles y energía, herramientas, troqueles y moldes, catalizadores y solventes, filtrantes. Entonces, dependerá de cada acuerdo comercial. Todos los acuerdos comerciales tienen una lista de cuáles son los materiales indirectos. Luego tenemos los envases, empaques o embalajes. Asumen el origen del producto que contienen. Por lo general, se aplica de la siguiente manera. Se exceptúa a todas las mercancías. En el cambio de clasificación arancelaria no se toma en cuenta. Y lo común es que para el BCR sí se tome en cuenta para efectos de su cálculo. Finalmente, tenemos al transporte directo. Busca que las mercancías sean transportadas directamente del Perú hacia el país al que se busca importar. Y que si pasan por terceros países, se pueda acreditar que no han sido manipuladas. Como ya les comenté, lo usual es que el transporte directo sea acreditado por el importador y no por el exportador. Y luego vamos a pasar a la parte que, a mi opinión, es la parte más interesante. Porque aquí van a poder aplicar todo lo que yo ya les he explicado anteriormente. Les voy a pedir su apoyo para no tener que yo darles la respuesta. Si ustedes así puedan demostrar que han entendido y han captado los conceptos que yo les he estado brindando. Así mismo, si tienen alguna consulta adicional, pueden levantar su mano que no tengo ningún inconveniente con que me interrumpan. Bueno, tenemos acá en este caso mercancías, paltas, aguacates clasificados en la partida 0804. Se colocan en unos recipientes, cajas y para efectos tenemos como materiales paltas, cajas y materiales de embalaje. Entonces, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta para efectos de ver si la mercancía es originaria? El análisis sobre qué recae. Solamente sobre las paltas, ¿no es cierto? Y lo mismo sucedería en el caso del café. Para el caso del café no tomaríamos en cuenta los sacos de polipropileno ni el hilo. Entonces, para el acuerdo con China, Unión Europea, Japón y la Comunidad Andina, estas mercancías serían totalmente obtenidas. Ahí se encuentran cuáles son las reglas por las cuales cumplen. Para todos los acuerdos comerciales cumpliría origen, ¿no es cierto? Luego acá tenemos una conserva de pimiento piquillo en vinagre. Se busca exportar a Francia y se encuentra clasificado en la partida 20-01. Tenemos todos esos materiales. El pimiento piquillo, el ajo, la sal, el azúcar blanca, el cloruro de calcio, el vinagre de vino, combustible y como materiales no originarios, el ácido cíctrico. Procesos productivos. Horneado, pelado, lavado y envasado. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué error detectan que el exportador ha cometido al declarar la información? ¿Qué información no debió consignar en su declaración jurada de origen? Claro que sí, el combustible. Porque, ¿qué nombre llevan este tipo de materiales? Claro, materiales indirectos. Por lo tanto, para efectos de calificación de la mercancía, el exportador no debió consignarlo. Entonces, vamos a pasar a analizar la regla de origen. Tenemos materiales no originarios. Por lo tanto, nos dirigimos al numeral 2 del artículo 2, Productos Originarios del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea. Y tenemos estos dos literales. ¿Ustedes con cuál literal se quedarían? ¿Con el literal A o con el literal B? Con el literal B. Tenemos en el literal A productos totalmente obtenidos en ese país andino signatario en el sentido del artículo 5. Como hemos incorporado materiales no originarios, el literal A no sería. Entonces, en el literal B tenemos productos obtenidos en un país andino signatario que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos ahí, siempre que tales materiales hayan sido objeto de una elaboración o transformación suficientes en ese país andino signatario en el sentido del artículo 6. Entonces, nos quedaríamos con el literal B. Nos pasamos a analizar el artículo 6. El artículo 6 nos deriva a los requisitos específicos de origen. Entonces, nos dirigimos al apéndice 2 y nos dicen que las clasificadas en el capítulo 20, preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de las plantas, con excepción de otra serie de artículos, deben cumplir con fabricación en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los capítulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos pasar a analizar acá? ¿Tenemos un cambio de clasificación arancelaria? No, no es cierto. Lo único que nos está pidiendo es que las mercancías clasificadas en el capítulo 7 u 8 sean totalmente obtenidas. Según la declaración del exportador, ¿el pimiento clasificado en el capítulo 07 es totalmente obtenido? Sí, ¿no es cierto? Tenemos que el pimiento piquillo clasificado en la 07 se ha calificado como una mercancía originaria. Entonces, por lo tanto, la única regla y el único material que nos interesa analizar es que este material sea totalmente obtenido y que se haya cosechado en el Perú. Por lo tanto, la mercancía es originaria del Perú en base a un requisito específico de origen de la Unión Europea. Y como ya les comentaba, el combustible utilizado para hornear el pimiento no debió consignarse en la declaración jurada de origen. Luego tenemos otra mercancía que es la carnaza seca de cuero de bovino que se va a exportar a México, clasificada en la subpartida 41-01-90 y tiene como materiales la carnaza seca de bovino, el alambre negro número 16 y la soda cáustica. El proceso productivo es el tratamiento alcalino, recepción, empaque y despacho. No es el utilizado para los huesos que comen los perritos. Entonces, no tenemos materiales no originarios para esta mercancía. Pasamos a analizar lo señalado en el artículo 4.2 del acuerdo, donde señalan el literal 3, el literal 4, el literal 5 y el literal X. ¿Ustedes con cuál literal escogerían para efectos de calificar su mercancía como originaria? Bueno, les leo lo que dice, ¿no? Dice, salvo que en este capítulo se disponga algo distinto, serán consideradas originarias las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de una o ambas partes. Si revisamos esto, no tenemos ningún material no originario. Por lo tanto, nos correspondería analizar ese literal. Dicen, animales vivos, nacidos y criados en territorios de una o ambas partes. No se trata de eso, ¿no es cierto? Entonces, no escogeríamos ese literal. Mercancías obtenidas de la caza, pesca u acuicultura en territorio de una o ambas partes. Tampoco, ¿no es cierto? Mercancías obtenidas de animales vivos en los territorios de una o ambas partes sin que su obtención implique el sacrificio de dichos animales. Dice, sin que su obtención implique el sacrificio de dichos animales. Si se trata de la carnaza seca de bovino, que es una especie de cuero, hemos tenido que sacrificar al animal, ¿no es cierto? Entonces, no correspondería a este literal. Y finalmente, están las mercancías producidas en territorio de una o ambas partes, exclusivamente a partir de las mercancías obtenidas en los literales y al 9. Perdón, el check debió ir más abajo. Es el literal X el que deberíamos escoger. Entonces, respecto a la carnaza seca de cuero de bovino, tenemos como materiales el alambre negro número 16. ¿Ustedes consideran que el exportador debió consignar o debió declarar el alambre negro número 16? Claro que no, ¿no? Es igual que combustible, porque es un material indirecto. ¿Qué dice el artículo 4.15? Los materiales indirectos se considerarán originarios sin tomar en cuenta el lugar de producción, tales como cualquier otro material que no esté incorporado en la mercancía, siempre que pueda demostrarse razonablemente que fue utilizado en la producción de dicha mercancía. Por lo tanto, el alambre negro al final los perritos no se lo van a consumir, así que por lo tanto no debieron haberlo incorporado en la declaración jurada de origen. Luego tenemos otro ejemplo, que es la capa de alpaca clasificada en la 6202.11, que se pretende exportar a Chile en base al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Tenemos materiales originarios y no originarios. El hilado de alpaca, el nylon en conos y las etiquetas. El proceso productivo es cortado, armado, etiquetado, engrifado, doblado, embolsado y pasa por un control de calidad. Entonces, primero lo que debemos realizar es verificar si el hilado de alpaca podría ser considerado como originario. El hilado de alpaca ha sido elaborado en base a tops de alpaca, clasificados en la 5105.39, con materiales no originarios. Entonces, pasaríamos a analizar la regla de origen. El capítulo 4 dice, reglas de origen y procedimientos relacionados al origen en la Alianza del Pacífico. Posibles criterios. Tenemos tres literales. ¿Con cuál literal ustedes se quedarían? En el literal A tenemos totalmente obtenidos o producidos en el territorio de una o a más partes, según se define en el artículo 4.3. No sería ese, ¿no es cierto? Tenemos producidos enteramente en el territorio de una o más partes, a partir de exclusivamente materiales originarios. ¿Sería ese? Tampoco, ¿no es cierto? Y luego están las producidas en el territorio de una o más partes, a partir de materiales no originarios, siempre que cumplan con los requisitos específicos de origen, de conformidad en el anexo 4.2. Entonces, nos quedaríamos con el literal C. Y pasaríamos a analizar lo que señala el anexo 4.2. En el anexo 4.2, requisitos específicos de origen, nos colocan estas reglas, ¿no? La subpartida está clasificada en la 51.08.20, por lo tanto dice CP, que significa un cambio de partida, y EXCL, que significa se excluyen de este cambio las partidas clasificadas en la 51.06, 51.07, 51.09 y 51.10. Entonces, verificamos si el top de alpaca se encuentra dentro de esta exclusión, que es la 51.05. No está dentro de las exclusiones, ¿no? Por lo tanto, cumple una de las reglas. Entonces, tenemos que pasar a analizar si se realiza el cambio de partida arancelaria, que es a nivel de cuatro dígitos. El 51.05 cambia a 51.08. Por lo tanto, la mercancía sí podría ser considerada originaria. El hilado de alpaca es originario del Perú. Entonces, una vez tenemos el hilado de alpaca, vamos a pasar a analizar si esta mercancía es originaria de nuestro país. Tenemos como materiales el hilado de alpaca, el nylon en conos y las etiquetas. Entonces, tenemos en el capítulo cuatro, que como ya les mencioné hace un momento, estas tres reglas. Si tenemos incorporado materiales no originarios, nos dirigimos al literal C, ¿no es cierto? Y nos dirigimos nuevamente al anexo 4.2. En el anexo 4.2, tenemos la siguiente regla. Te piden un cambio de capítulo y excluyen las siguientes partidas arancelarias. Y asimismo, te ponen un requisito técnico, siempre y cuando la mercancía esté cortada o tejida de forma, como cocida o de otra manera ensamblada en territorios de una o más de las partes. Entonces, analizamos si tenemos exclusiones. ¿Ustedes qué dicen? Verificamos el hilado de alpaca, que está clasificado en la 5108. La 5108 no figura en ninguna de las exclusiones. Luego nos dirigimos al nylon en conos, clasificado en la 5402, que sí lo encontramos dentro de las exclusiones. Por lo tanto, esta mercancía no podría ser calificada como originaria, porque no cumple con uno de los requisitos específicos de origen, ¿no? Entonces, la conclusión es que esta mercancía es no originaria. Por lo tanto, no podríamos emitir un certificado de origen para esta mercancía. Como señala acá, no cumple con la regla. Luego tenemos la alcachofa en conservas. Se pretende exportar a Francia, clasificada en la 2005. El proceso productivo es limpieza, escaldado, enfriamiento, fermentación, pesado y almacén. Y los materiales son alcachofa, sal, frascos. En los materiales no originarios tenemos el ácido cítrico y las tapas. De plano ya sabemos que no deberíamos tomar en cuenta para la calificación de la mercancía tanto a los frascos como a las tapas, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a realizar el análisis de la regla. Si es que tenemos materiales no originarios, nos dirigiríamos al literal A o al literal B. Al literal B no es cierto, porque literal son productos totalmente obtenidos. Luego tenemos que en el apéndice 2, la siguiente regla, que es muy similar a la anterior. Dice, fabricación en la cual todas las hortalizas, frutos u otros frutos de los capítulos 7 y 8 deben ser totalmente obtenidos. Entonces, ¿cumple con la regla de origen? Sí, ¿no? Porque nuestro análisis debe recaer solamente sobre la alcachofa, que se encuentra clasificada en el capítulo 7. Por lo tanto, la mercancía sí podría ser considerada como originaria del Perú. Luego tenemos a las cajas de cartón, que se pretenden exportar a China. Estas se encuentran clasificadas en la subpartida 4.8.19.10. Y dice, una empresa desea exportar cajas de cartón a China clasificados en la subpartida 4.8.19.10. Los materiales utilizados son los siguientes. Almidón de maíz, soda cáustica o líquida, y bórax de 10. Proceso productivo, recepción, inspección, formación de láminas de cartón, corte, ranurado, troquelado, amarrado, paletizado y almacén. Pero antes que nada, para efectos de este ejemplo, vamos a pasar a analizar si las cajas de cartón se encuentran negociadas para el acuerdo comercial con China. Tenemos también materiales no originarios, que son los siguientes. Entonces, nos dirigimos al capítulo de acceso al mercado del TLC Perú-China en la página web del MinCetur, como ya les indiqué al principio. Buscamos la oferta de China a Perú. Luego nos dirigimos al anexo 2, que dice explicación de las categorías de desgrabación arancelaria. Y verificamos si nuestra subpartida se encuentra negociada o si tiene alguna exclusión respecto a las que se encuentran clasificadas en la 48, 19, 10, se encuentra como categoría D. Entonces, tenemos que pasar al anexo 2 y verificar que cumpla, que tenga, que esta categoría D implique una desgrabación arancelaria. Entonces, verificamos en el anexo 2 y respecto al literal D, nos señala, los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgrabación D en el cronograma de una parte, están exceptuados de la eliminación arancelaria. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mercancía es no originaria, no puede ser exportada a China y no va a poder acceder a un beneficio arancelario porque no se ha negociado. Por otro lado, vamos a pasar a analizar si esta mercancía cumple con origen a pesar de que no cumple con el criterio de desgrabación arancelaria. Solamente para efectos prácticos y para que puedan aplicar lo que ya han estado aprendiendo. Nos dirigimos al anexo 4 del TLC y verificamos si esta tiene un reo. El reo dice un cambio de cualquier otra partida o no se requiere un salto de clasificación arancelaria siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor al 50%. Entonces, si la mercancía no estuviera excluida, ¿la mercancía podría cumplir con el salto de partida arancelaria? Verificamos que el 48.04 si cumple, el 48.05 también, el 48.04, el 39.09, 35.06 y 29.34. Entonces, esta mercancía podría ser calificada como originaria en caso no tuviera una exclusión en las listas de desgrabación. Luego tenemos el marcador permanente que se pretende exportar a Panamá, clasificado en la de 96.08.20. Tenemos los siguientes materiales originarios. El alcohol extra neutro, aditivo SLI y como materiales no originarios tenemos los aditivos para tinta, punta, alatón, desmoldante, metocipropanol, resina sintética, filtro y foil termos trans. Entonces, cada uno clasificado en su partida arancelaria. Como tenemos materiales no originarios, tenemos que pasar a analizar el anexo 3, reglas de origen específicas. El cambio, el requisito específico de origen nos dice un cambio a la su partida 96.08.10 desde cualquier otra partida o no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 40%. Entonces, pasamos a analizar. ¿Ustedes consideran que esta mercancía podría ser originaria? ¿Realiza el salto de clasificación arancelaria como lo señala el requisito específico de origen? Lo pasamos a analizar. El 29.07 cambia al 96.08. Entonces, sí cumple con el salto. ¿El 96.08 hace del salto de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos? No, no es cierto. Y seguimos analizando y los demás materiales sí cumplen. El filtro CPE no cumple con el salto de partida arancelaria. Entonces, por lo tanto, no podríamos pasar a analizar en base a esta regla el cumplimiento del origen de las mercancías. Por lo tanto, podríamos pasar a analizar la otra regla que dice, si es que no se cumple con el cambio de clasificación arancelaria, debería cumplirse con un BCR no menor al 40%. Entonces, tenemos que el valor FOB de cada uno de estos materiales o no originarios es el siguiente. Su suma total es de 1.03 y se realiza el reemplazo de cada uno de estos materiales del valor FOB, de los materiales no originarios sobre el valor FOB por 100 y nos arroja que hay un 79.4% de BCR o de valor de contenido regional. ¿Y cuál es el porcentaje que nos pedía la regla? ¿Y cumpliría con la regla de origen? Si tenemos un 97% de BCR. ¿No están seguros? Hay que leer, leemos de nuevo. Un valor de contenido regional no menor al 40%. Si tenemos un BCR o un valor de contenido regional al 97%, ¿cumpliría con la regla? Sí, no es cierto. Entonces, el marcador permanente podría ser calificado como originario. Sí, es originario. Luego tenemos el azúcar refinada que tiene en Andina 1701-9990 que se va a exportar a Colombia en base al acuerdo con la comunidad andina. Tenemos los siguientes materiales originarios. Nos otorgan su nandina y el valor FOB. Y los siguientes materiales no originarios. El proceso productivo para elaborar esta mercancía es la afinación, fundición, plosfatación, filtro de leche profundo, decoloración por resinas, cristalización, mezclado, centrifugado, mezclado y enfriado, cribado y envasado. Tomando en cuenta que tenemos materiales no originarios y nos dirigimos al artículo 2 de la decisión 416, que tiene un promedio de 6, 7 reglas, pasamos a verificar si cumple con las primeras 3 reglas. Íntegramente producidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la presente decisión. No es un totalmente obtenido porque tiene materiales no originarios. Luego tenemos elaborados en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. De la misma forma, tampoco aplicaría este literal, que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el artículo 113. Les comento que esta mercancía no cuenta con un reo, por lo tanto, este literal tampoco es aplicable. Luego tenemos las que no se le han fijado requisitos específicos de origen, que resultan de un proceso de ensamblaje, siempre que en su elaboración se utilizan materiales originarios del territorio de los países miembros. Entonces, ¿ustedes consideran que en base a esta literal la mercancía podría calificar como originaria? Hay que fijarnos que en esa literal te piden un requisito de transformación, que es un proceso de ensamblaje o montaje. Entonces, pasamos a analizar cuál es el proceso productivo. El proceso productivo es la afinación, fundición, frutatación, filtro de lecho, de coloración, mezclado, centrifugado y no figura en ninguna parte que la mercancía haya pasado por un proceso de ensamblaje o montaje. Entonces, ¿podría calificar origen en base a este literal? No, no es cierto. No cumpliría origen porque no se realiza ese proceso productivo. Entonces, pasamos al literal E. ¿Ustedes consideran que podría calificar origen en base al literal E? A ver, los leo. Las no comprendidas en el literal anterior, que no se le han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utiliza en materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones. Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro, que sí es correcto, y que dicho proceso le confiere a una nueva individualidad caracterizada por el hecho de ser clasificada en una nandina diferente. Deberíamos pasar a analizar esto, ¿no es cierto? Entre los materiales no originarios, tenemos el docolorante, floculante, el ácido fosfórico y el azúcar crudo de caña. Entonces, pasamos a verificar si el nivel de cuatro dígitos cumple con el salto de clasificación arancelaria. El primer material del 3912 al 1701, sí cumple. El 3912 también cumple. El 2809 también cumple. Pero tenemos que el 1701 no cumple con el salto de clasificación arancelaria. Entonces, no podríamos calificar origen en base al literal E. Tendríamos que pasar a realizar el análisis respecto al literal F. ¿Qué dice el literal F? A las que no se le han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilizan materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor SIF de los materiales no originarios no puede exceder el 50% del valor POP. Entonces, tenemos como materiales no originarios el valor POP del total es aproximadamente un 47.64% de los materiales no originarios. ¿La mercancía podría calificar origen en base al literal F? Sí, no es cierto. Porque no pasa al 50% requerido por este literal. El literal F. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Tenemos las aceitunas verdes en salmuera envasadas en tambores clasificado en la subpartida 20.05.70 con materiales originarios. La aceituna verde fresca clasificada en la 0.709. Tenemos materiales no originarios como la sal industrial, soda cáustica y el ácido cítrico. Tenemos entre los procesos productivos la sodificación, ensalmoerado, fermentación y envasado. Tenemos que pasar a revisar lo señalado en el artículo 2, criterios para la calificación de origen y verificamos si cumple con alguno de estos tres literales. ¿Ustedes qué consideran? No pasamos a analizar literal por literal. Dice, las mercancías enteramente obtenidas en el territorio de una parte. Ese no sería. Entonces, tenemos las mercancías elaboradas en el territorio de una parte que incorporan materiales no originarios. Tenemos que dirigirnos al artículo 4 del presente régimen. En el artículo 4 nos dan estos tres literales. ¿Ustedes consideran que con alguno de estos literales la mercancía podría calificar como originaria? Bueno, pasamos a analizar literal por literal. Dice, literal, las mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de transformación distinto al ensamblaje o montaje realizado en el territorio de una parte que les confiere una nueva individualidad. Esta nueva individualidad implica que en el sistema armonizado se clasifiquen una partida diferente a aquellas en las que se clasifica cada uno de los materiales no originarios. Luego tenemos las mercancías que no cumplan con lo establecido en el literal anterior. Entonces, para ello, deberíamos pasar a revisar las mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de transformación distinto al ensamblaje o montaje. Si es ensamblaje o montaje, no aplicaría literal A porque las aceitunas ensalmueras pasan por un proceso de sodificación, ensalmuelado, fermentación y envasado. Entonces, las mercancías que no cumplan con lo establecido en el literal anterior y pasan por un proceso distinto al ensamblaje o montaje, no confiere una nueva individualidad de acuerdo al valor SIF y por lo tanto no puede acceder a un 50, a un 45 o un 40%. Entonces, podríamos pasar a revisar si es que cumple origen en base a literal B. ¿No es cierto? A ver, ¿existe algún material utilizado para elaborar la mercancía que se podría considerar como un material indirecto? Acá ha habido un error. La mercancía cumple origen en base a literal B porque en el literal A no se ha realizado ningún proceso de transformación distinto al ensamblaje o montaje. Creo que el check se ha movido un poquito para arriba. Debió ser el literal B. Bueno, después nos plantean una pregunta que nos dicen, ¿existe algún material utilizado para elaborar la mercancía que se podría considerar como un material indirecto? Bueno, para comentarles un poco, la soda cáustica es utilizado en esta mercancía como un material para ablandar la aceituna y por lo tanto, esto pasa por un lavado y al final no consumimos la soda cáustica. Por lo tanto, podría ser considerado este material como un material indirecto según el literal E del artículo 8 que dispone lo siguiente. Un elemento neutro es para la determinación de una mercancía no se tendrá en cuenta el origen combustible y energía, las instalaciones y equipos, así como las máquinas, herramientas, moldes y matices utilizados para hecha mercancía a los materiales utilizados que no estén incorporados físicamente en las mismas. Entonces, la soda cáustica al no consumirse o no estar en el producto final no debería ser considerado para efectos de calificar la mercancía y no debería incluso consignarse en la declaración jurada de origen. Bueno, pasamos al carmín hidrosoluble. Tenemos que se va a exportar a España. Tenemos materiales originarios y no originarios. Tenemos como materiales originarios a la cochinilla y como materiales no originarios al cloruro de calcio. Asimismo, tenemos otros materiales no originarios como el carbonato de sodio, el ácido cítrico y el sulfato de aluminio. Entonces, pasamos a realizar el análisis correspondiente y verificamos el apéndice 2 del TLC. Nos pide que, como reo, la fabricación en la cual todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor total no exceda el 20% del precio franco fábrica del producto. Ese 20% señalado ahí es un de mínimis que podría utilizarse, en cambio no se cumple con el salto de clasificación arancelaria. O también podríamos cumplir con la regla de fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no excede el 50% del precio franco fábrica. Entonces, pasamos a realizar el análisis porque tendríamos que pasar a analizar la primera regla que es el salto de clasificación arancelaria. En este caso, solamente serían los materiales no originarios que son el carbonato de sodio, el ácido cítrico y el sulfato de aluminio. Pasamos a revisar. ¿Ustedes qué creen? ¿Cumpliría con el salto de clasificación arancelaria? Tenemos el carbonato de sodio que sí cumple con el salto de clasificación arancelaria a nivel de cuatro dígitos. Luego tenemos el ácido cítrico que se encuentra clasificado en el 29-18 y luego tenemos el sulfato de aluminio que se encuentra clasificado en el 28-33. Entonces, sí cumpliría con el salto de partida arancelaria y esta mercancía podría ser considerada como originaria. Luego tenemos la harina de pescado. Tenemos materiales originarios, que es la anchoveta y tenemos el antioxidante como material no originario. Y pasamos a analizar las tres reglas de origen de este acuerdo. ¿Ustedes consideran que podría calificar como originario en base a alguna de estas reglas? Dicen mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas en el territorio de una o ambas partes. Pero tenemos materiales no originarios. La C. A ver, y el literal B dice utilizada a partir de materiales originarios. Entonces, tampoco sería el B. Entonces, podría ser el C, ¿no es cierto? Que dice que cumplan con el cambio de clasificación, valor de contenido regional o un requisito de procesamiento establecido en el anexo 4. Entonces, pasamos a realizar el análisis. Entonces, te pide un cambio de clasificación arancelaria que está clasificado en el 23.01.20. Dice un cambio desde cualquier otro capítulo. Entonces, verificamos si el antioxidante como material no originario cumple con el cambio de capítulo. Está clasificado en el capítulo 29 y pasa al capítulo 23. Entonces, ¿cumpliría con esta regla? Sí, no es cierto. Sí, cumple con esta regla. Cambia del capítulo 29 al capítulo 23. Luego tenemos otro ejemplo, que son las mallas, que se exportan a Colombia en el marco de la comunidad andina. Se encuentra clasificado en la subpartida 73.14.20.00. Tenemos materiales originarios, que es el zinc, clasificado en la 7901.11.00. Y tenemos el alambró, clasificado en la 7213.91, originario de China. Los materiales o el proceso productivo son tres filado, tejido y soldado. Tenemos los... He colocado los últimos tres literales del artículo de la decisión 4.16. Y, a ver, les consulto. ¿Ustedes considerarían que podría cumplir origen con alguno de estos literales? ¿El literal C, D o E? De plano, les digo que no tiene un requisito específico de origen, ¿no? Entonces, no sería el literal C. Podría cumplir con el literal D o con el literal E. ¿Ustedes qué consideran? Claro, es correcto. El proceso productivo por el que pasa en las mallas es el tres filado, tejido y soldado. Por lo tanto, no sería el literal D. Pasamos a analizar el literal E, que dicen que resulten de un proceso de transformación o producción, que es correcto, y que dice que dicho proceso le confiere una nueva individualidad a nivel de partida anandina. Entonces, pasamos a revisar el alambrón, que es el único material no originario que tiene esta mercancía, y verificamos si cumple con el salto. Se encuentra clasificado en el 72-13 y pasa al 72-14. Por lo tanto, la mercancía sí cumple con el salto y podría ser considerada originaria. Luego tenemos otro ejemplo, que es el carmín en laca, que se exporta al MERCOSUR, que se clasifica en la 3205-0000. Tenemos materiales originarios, también tenemos materiales originarios del MERCOSUR, y tenemos materiales no originarios. Para el caso de los materiales originarios del MERCOSUR, esta es una figura, como les mencioné en mi exposición hace un momento, tiene un nombre. A este se le llama, ¿alguien recuerda cuál es el nombre de cuando yo puedo incorporar materiales originarios de las partes del mismo acuerdo? ¿Sí? Se le llama acumulación, ¿no? Entonces, por lo tanto, los materiales originarios del MERCOSUR pueden ser considerados también como originarios del Perú. Luego pasamos a analizar qué es lo que señala el artículo 2 del MERCOSUR. Dice, serán considerados como originarios de una parte y nos dan esos tres literales. ¿Ustedes con cuál literal se quedarían? ¿Alguna opinión? ¿Literal A, B o C? ¿B? Por ahí escucho C también. A ver, ¿qué dice el literal B? Las mercancías elaboradas en el territorio de una parte signataria que incorporen materiales no originarios de una parte signataria. Y el literal C dice, las mercancías que sean elaboradas en el territorio de una parte signataria exclusivamente a partir de materiales originarios. Entonces, el literal C no podría ser ese literal B porque se le incorporan materiales no originarios como ya les mencioné. Tenemos cinco materiales no originarios. Entonces, después, este literal nos redirige al artículo 4 y pasamos a analizar el artículo 4. ¿Ustedes cuál de estos tres literales escogerían? El literal A señala aquellos que incorporen en su elaboración materiales no originarios y que pasen por un proceso de transformación distinto al asamblaje o montaje realizado en el territorio de una parte signataria que les confiere una nueva individualidad. ¿Ese podría ser? Sí, ¿no es cierto? Sí podría cumplir con el literal A. Entonces, pasaríamos a analizar si estos materiales cumplen con el salto de clasificación arancelaria. Bueno, ¿ustedes qué consideran? ¿Cumplen con el salto de clasificación? Sí, ¿no es cierto? Por ahí ya escucho que sí. Del 29.18 al 32.05, 28.33 al 32.05, del 35.05 al 32.05 y el 38.02 al 32.05. Entonces, esta mercancía sí podría ser considerada como originaria. Luego vamos a pasar a analizar una chaqueta de lana con forro que se va a exportar a Estados Unidos, que es clasificada en la subpartida 6103.31. Antes de comenzar, esta es la chaqueta de lana, tiene forro. Antes de comenzar, debemos pasar a analizar la regla del capítulo 1 de este acuerdo. Dice, las telas de forro del componente principal de la prenda no se incluyen las mangas, excepto los forros de rayón viscosa, deben ser originarios de las partes. Y también dice, si se exporta este tipo de prendas a Estados Unidos, el forro debe ser originario de las partes. No obstante, si se emplea forro de rayón viscosa, este puede ser importado de terceros países. Entonces, tenemos como materiales al hilado de lana, el hilo de coser y el tejido de seda forro. ¿Ustedes consideran que esta mercancía podría ser calificada como originaria en base a lo que hemos leído previamente? Ojo que el forro proviene de otro país, es no originario. Y la regla establece que el componente principal de la prenda, o sea, del forro, la parte visible, tiene que ser originario. Por lo tanto, ¿esa mercancía podría ser considerada como originaria? No, no es cierto, porque viene de China, el forro. Para el caso de Estados Unidos, hay que tener mucho en cuenta estas reglas de capítulo, porque en base a ellas podríamos determinar que una mercancía es no originaria sin pasar a analizar los reos. Por eso, ya no hemos venido a analizar el reo que es del 610331 al 610333, porque de plano la mercancía es considerada como no originaria. Luego tenemos otro ejemplo que es el ácido bórico que se exporta a Panamá, clasificado en la subpartida 28100. En el proceso de producción es la alimentación, filtro, reacción y envasado y utiliza como materiales originarios la ulexita y el ácido sulfúrico. Entonces, pasamos a analizar con qué regla podríamos quedarnos, con cuál de estos tres literales ustedes se quedarían. B, a ver qué dice, es producida en el territorio de una o ambas partes a partir de materiales no originarios. Entonces, ¿tenemos materiales no originarios? En el cuadro no tenemos materiales originarios, solamente son materiales originarios. entonces podríamos, de plano, descartamos el literal B, entonces podríamos analizar respecto al literal A o el literal C, no es cierto. Dice, es totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de una parte. ¿Se entendería como totalmente obtenida o enteramente producida si ha pasado por un proceso productivo? No, no es cierto. Entonces, dice, es producida en el territorio de una o ambas partes a partir de exclusivamente materiales originarios. Entonces, ¿con qué literal se quedarían? Con el literal C, no es cierto. Tengo otro ejemplo más, que es para Costa Rica. Tenemos un grupo electrógeno clasificado en la 0850211 y tenemos como materiales no originarios todos los que se enlistan ahí y tenemos como materiales originarios los cables con accesorios y amortiguador. Según el artículo 3.1 respecto a las mercancías originarias, señala que, salvo que se disponga algo distinto en este capítulo, una mercancía es originaria cuando se ha producido a partir de materiales no originarios según el anexo 3, requisito específico de origen. Entonces, nos dirigimos al anexo 3 y tenemos la siguiente regla. La regla correspondiente al 8502 que dice un cambio a la partida 8501 a la 8503 desde cualquier otra partida arancelaria. Entonces, pasamos a realizar el análisis. ¿Ustedes consideran que la mercancía realiza un salto de partida arancelaria? Ahora, pasamos a analizar del 8408, sí, el 8501 también, el 8543 también, el 8536 también, el 8504 también, el 9026, el 8536, 7209, el 8507 y el 8536. Entonces, todas realizan el salto de clasificación arancelaria y la mercancía podría ser considerada originaria. Luego, tenemos otro ejemplo que es el filete de anchoas en aceite que se exporta a España clasificado en la 1604. Dice, la empresa Las Anchoitas S.A., domiciliada en el Perú, constituida por capitales franceses, peruanos y japoneses, ha capturado anchoas en aguas extraterritoriales del Perú en la embarcación Los Peces que enarbolan la bandera de Francia. ¿Puede considerarse las anchoas congeladas como originarias del Perú? Antes que todo, hay que pasar a analizar si las anchoas cumplen con las reglas específicas señaladas a productos hidrobiológicos en el acuerdo con la Unión Europea. En resumen, literal F y G dice lo siguiente, los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones, donde se incluyen materiales, donde se incluyen, perdón, aguas territoriales y extraterritoriales que se encuentran dentro de las 200 millas marinas, tienen que ser pescadas en embarcaciones de la Unión Europea y embarcaciones de un país andino. Y tenemos también productos elaborados en sus buques fábricas exclusivamente, productos de la pesca marina y demás obtenidos del mar. Asimismo, el anexo, la declaración conjunta de la Unión Europea relativa al artículo 5, señala que respecto al término embarcaciones y buques fábricas, las mercancías tienen que estar registradas y enarmolar bandera de alguno de los dos países, tanto Unión Europea o Perú, y aplicar las siguientes condiciones respecto a la propiedad del buque. Entonces, en función a lo que yo les he señalado previamente, ustedes consideran que cumpliría con las reglas. Lo primero es verificar si enarbola la bandera o bien de un país de la Unión Europea o del Perú. ¿Enarbola la bandera de alguno de los dos? Sí, ¿no? De Francia. ¿Se encuentran registrados en el Perú o en la Unión Europea? Sí, ¿no es cierto? Y las condiciones adicionales respecto a los capitales que dice que deben ser 50% nacionales de las partes, nacionales de las partes, tomando en cuenta que Unión Europea y Perú se tomaría como un solo bloque, sumamos franceses 30%, peruanos 25%, tenemos un 55%, por lo tanto, sí cumple con las condiciones adicionales. Entonces, las anchoas podrían ser calificadas como originarias. Entonces, pasaríamos a analizar si los filetes de anchoa en aceite, o sea, los que ya han pasado por un proceso productivo, podrían ser calificados como originarios. Entonces, la empresa Anchoitas desea exportar filetes de anchoas en aceite, clasificados en la partida 1604 a España, y los materiales utilizados son los siguientes, como materiales originarios, anchoas, latas de hojalata, frascos de vidrio y como materiales no originarios, el aceite de oliva. Entonces, nos dirigimos a la regla específica para este capítulo y nos dice que deben realizarse a partir de animales del capítulo 1 o en la cual todos los materiales del capítulo 3 deben ser totalmente obtenidos. Esta sería la regla aplicable para nosotros porque las anchoas se encuentran clasificadas en el capítulo 03 y son totalmente obtenidos. Por lo tanto, la mercancía sí podría ser considerada como originaria. Luego tenemos otro ejemplo que es el aceite de hígado de bacalao. Este es un ejemplo para importaciones. Se busca importar mercancía acá en el Perú. Dice, una empresa desea importar aceite de hígado de bacalao clasificado en la supertilla 150410. dicha mercancía proviene de China. Si usted es el especialista de aduana encargado de evaluar que la mercancía cumple con el origen de la mercancía, en tal sentido, cuando le remiten los documentos, se determina que cuenta con un certificado de origen correctamente emitido y un documento de transporte que señala el siguiente. Lugar de recepción, Huangpu, China, puerto de carga, Hong Kong. Lugar de entrega, Callao, Perú y lugar de descarga, Callao, Perú. Aquí hay tres elementos que debemos tomar en cuenta, que son que existe una partida negociada según el acuerdo, según lo que la información que nos brindan es no tiene exclusiones, se encuentra debidamente, se encuentra liberada, tenemos una mercancía originaria porque cuenta con un certificado de origen y nos dirige más a lo relacionado al transporte directo, que es el artículo 36 del capítulo 3, donde nos piden que la mercancía debe ser transportada directamente entre las partes, serán consideradas como transportadas directamente entre las partes, sin pasar por un territorio no parte o a través de un país no parte si es que cuenta con documentos que acrediten que se han encontrado bajo la vigilancia de la autoridad aduanera. Entonces, para poder determinar que la mercancía ha salido de un país, ha salido de una ciudad de China, tendríamos que verificar que el puerto de carga es de Hong Kong. Si el puerto de carga es de Hong Kong y la mercancía ha salido de Hong Kong, tendríamos que verificar la definición de territorio bajo este acuerdo que señala para China todo el territorio de aduanas de la República Popular incluye el territorio continental, marítimo y el espacio aéreo y la zona económica exclusiva y el zócalo continental sobre las cuales China ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su derecho interno. Entonces, ¿qué es el territorio continental? Entendemos como de territorio continental toda la República Popular de China donde no se incluye las regiones administrativas como Hong Kong y Macao. Por lo tanto, este certificado de origen podría ser observado por la autoridad aduanera porque ha salido de un puerto de carga que es de Hong Kong que se tomaría como una ciudad que no es parte del acuerdo de China. Y bueno, con esto yo concluyo mi exposición para comentarles que tenemos en la página web del Mincetur siete manuales donde pueden descargar y revisar ahí todo lo relacionado a la certificación reglas de origen y verificación de origen. Cualquier duda o consulta que tengan respecto a reglas o correctos en llenado del certificado de origen nos pueden consultar a origen arroba micetur.gov.pe o a los teléfonos que aparecen ahí. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna consulta o duda? Sí, de hecho, por el tiempo vamos a responder solo un par de preguntas. Acá tenemos preguntas por el público virtual. La siguiente pregunta es de Ana Salinas. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si mi proveedor en Estados Unidos fabrica parte de su producción en China y de China lo envía a Estados Unidos y de ahí lo envía a Perú? La caja dice hecho en China ¿ya no me beneficiaría con este ¿ya no me beneficiaría con el TLC? No, claro que no, no podría beneficiarse porque la mercancía tiene que haberse elaborado en alguna de las partes o en Perú o en Estados Unidos China es un tercer país y por lo tanto no podría beneficiarse de una desgrabación arancelaria. Otra pregunta de Carmen. La siguiente es la exportación de prendas de vestir a Estados Unidos dado que se puede dar la autocertificación ¿qué recomendaciones daría ya que se sabe que no es necesario pasar por alguna entidad certificadora o que evalúe la declaración jurada? Bueno, una de las recomendaciones principales que les doy es que contacten con su proveedor y puedan guardar todos los documentos relacionados a la trazabilidad de la mercancía. Es muy importante porque después para una posible verificación de origen ustedes van a poder contar con dichos documentos y no les van a observar o denegar el trato arancelario preferencial en el país de importación.